Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con treinta minutos, queridos vecinos, gracias por continuar en sintonía de Coavise, en este su espacio de la Comunidad. Televistazo en la Comunidad, recuerden por favor que hoy martes el pico y placa se aplica para los autos, cuyas placas terminan en los números tres y cuatro, por favor, que no se les vaya a olvidar y a conducir con mucho cuidado, porque ya hay semáforos apagados precisamente por los cortes de energía que en algunos sectores ya comenzaron a partir de las siete de la mañana. Da ganas de no salir de casa. Para nada, sí, porque es un caos la ciudad realmente. Exactamente. Bueno, y también queremos decirles que a esta hora ya se aplica el contraflujo en la avenida Velasco Ibarra, esto es en el sur de Quito, en el tramo que va desde el Mirador de la Tola hasta el Instituto Tecnológico Universitario, esto es muy necesario, y también se anunció un cierre de dos a cuatro de la tarde en la autopista general de Umiñahui, precisamente en el carril de Quito, en el sector, o en el sentido, mejor dicho, Quito, hacia los valles, en la altura del puente 8, esto es sumamente necesario que usted lo tome en cuenta, porque es una zona muy transitada, sobre todo a esta hora. Además, se pronostican lluvias, perdón, porque estoy ronco, creo que todavía sigo con el tema de los incendios forestales, además, se pronostican lluvias en el transcurso de la tarde, arrancarían aproximadamente entre las 3 y 4 de la tarde, así que por favor, a tener mucho cuidado. Nos toca a todos salir más temprano, organizarnos, reajustar nuestro tiempo, tomando en cuenta lo que está sucediendo. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y vamos a revisar los horarios de los cortes de luz, según el cronograma de la empresa eléctrica Quito. A partir de las 12 horas hasta las 5 de la tarde no tendrán luz en donde en Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima, Conocoto, Tumbaco, los barrios alrededor de estos sectores, ya lo hemos dicho, desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Y ahora hay dos horarios también, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y desde las 10 de la noche hasta la medianoche. Es sumamente necesario que usted lo conozca porque estos sectores, La Carolina, Nueva Cumbayá, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi, no tendrán luz en estas dos franjas horarias, ya lo sabe, revise por favor y esté atento. Y pedimos por favor a las instituciones del sector eléctrico que se respeten los horarios porque te dicen una hora, pero de pronto la luz se va cuando menos lo esperas o te quitan una hora más de justamente la energía eléctrica. 7 de la mañana con 33 minutos, ¿dónde más? Habrá cortes de energía de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 5 horas sin luz y de 8 de la noche hasta las 0 horas, 4 horas sin luz en Chimba Calle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocoyao y también el Ingabajo. Tenemos otro horario, aquí hay tres franjas horarias, mucha atención, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde y desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, así que por favor tome precaución, organícese porque estos sectores no tendrán luz en estas tres franjas horarias. Y son el Olímpico, nuestro sector, Barrio Nuevo, El Bosque, San Antonio, Alangasi, San Rafael, Iñakito, Santa Rosa, San Golqui, Pomazqui, El Quiche y Eugenio Espejo. En los barrios que acabas de mencionar, Andrea, de hecho son 10 horas sin luz, es bastante tiempo, por eso las quejas también de la ciudadanía en las redes sociales. Desde las 12 horas hasta las 3 de la tarde y desde las 10 de la noche hasta la medianoche, hasta las 0 horas, no tendrán luz en los barrios correspondientes a los sectores. Luluncoto, Chilibulo, Escuela Sucre, San Roque, Granda Centeno, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasi, Iñakito, Santa Rosa y el Ingabajo. Es necesario recordar que usted puede revisar estos cortes en la página de la empresa eléctrica www.eeq.com.es. Consulte a su sector, su barrio, su horario sobre todo y planifíquese. Y ojalá, como ya lo mencionaba, Juan Carlos, que se cumplan los horarios. Es necesario porque uno se organiza, uno no dice a tal hora voy a hacer esto, a tal hora voy a hacer lo otro. Y de esta manera todos podemos trabajar. Sobre todo porque la productividad del país ya se está viendo afectada. Ahora, sectores del área productiva, del sector privado, las pequeñas, las medianas empresas ya hablan de millonarias pérdidas en ese sentido. Y la preocupación o la incertidumbre en la ciudadanía ha recrudecido en estos días. Porque si bien es cierto, las primeras lluvias de este fin de semana que fueron intensas, de alguna manera ayudaron a que disminuyan los racionamientos de agua en algunas ciudades. Hay preocupación por lo que pueda pasar, Andrea, en los próximos días. Sin embargo, los cortes de agua aún se mantendrán en la mayoría de provincias que fueron declaradas en estado de alerta roja. Carla Delgado amplía esta noticia. Las primeras lluvias no generan cambios de consideración en los cronogramas de racionamiento de agua en las 20 provincias declaradas en alerta roja por la sequía. En Cuenca, las precipitaciones de la tarde y noche del domingo no fueron suficientes. Las crecidas de los caudales fueron súbitas porque las lluvias se dieron únicamente en zonas sobre todo urbanas y la lluvia cayó directamente en los ríos, y no en las zonas de recargas hídricas. Los niveles de caudales alcanzaron entre 4 y 7 metros cúbicos por segundo en los cuatro ríos de Cuenca. Pero este lunes el panorama es distinto. Esos niveles descendieron debido a la severidad de la sequía. El río Tomebamba está en estado normal, con 4.3 metros cúbicos por segundo. El Yanuncay se mantiene bajo con 1.40 metros cúbicos por segundo. Lo mismo ocurre con el río Tarqui, que apenas alcanza 1.96 metros cúbicos por segundo. Y el Machangara, con 1.43 metros cúbicos por segundo. Las lluvias se ayudaron a las plantas potabilizadoras de agua de Cuenca, no así el Proyecto Nero, que distribuye agua a Tarqui, Turi y Baños. Y por ello continúan los racionamientos en las partes altas, donde los cortes van de 3 y 5 horas durante el día y la noche. En Ambato la situación tampoco ha cambiado y siguen siendo las parroquias Martínez y Atahualpa las más afectadas por la sequía. En ambas los racionamientos son de 7 horas. En Pujilí se mantienen los racionamientos en al menos 20 barrios y con cortes de hasta 20 horas por día. En Arajuno, unas 2.000 personas de la cabecera cantonal siguen sin agua. Desde el lunes la planta solo capta 5 litros del río Inayu, cuando su nivel normal es de 50 litros por segundo. La población solo cuenta con 30 minutos de agua al día. 28 barrios del sur occidente de Loja siguen con racionamientos de agua potable desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Debido a que la planta Curritroje Chontacruz, que necesita 53 litros por segundo, solo recibe 36 litros por segundo. En Quito la cantidad de lluvias tampoco es considerable y los cortes de energía impactan al suministro de agua en las zonas altas. Los racionamientos siguen siendo de entre 3 y 15 horas en 4 parroquias de Quito. 7 de la mañana con 38 minutos y ahora nos vamos en vivo hasta el barrio Virgen del Cisne, que está ubicado en el sur de Quito, donde la construcción de un muro empezó hace un año, pero adivinen que no avanza, no se termina esa obra todavía. Y nosotros estamos ahí. Alex Ceballos está junto al equipo de Televistazo precisamente para informarnos cómo está la situación, qué te dicen los vecinos y por qué es necesario y urgente este muro, mi querido gatito. Adelante, buenos días. Nosotros estábamos pasando, íbamos a salir por este acceso importante, pero no está listo todavía. Fue en diciembre del año anterior que ocurrió, ustedes recordarán, aquí en Virgen del Cisne, donde un deslizamiento de tierra afectó el cerramiento y la base de esta vía importante que conecta a los barrios del Conde en la parte del fondo. Y en realidad la situación es preocupante porque ya se va a cumplir un año y no avanza, o más bien avanza despacio. Miren ustedes, los obreros lo están cogiendo con calma. La preocupación es la de los vecinos, ¿no?, que tienen los locales comerciales y ustedes están con pérdidas. Vecina, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, aquí estamos abandonados por las autoridades. Aquí no hay ventas, ha bajado todos los negocios. Estamos caídos porque no hay acceso a esta vía. ¿Avanzan despacio? Sí, van, suave van. ¿No han paralizado? No, demoran mucho, ya del 26 de diciembre cayó esto, ya va a cumplir un año y no apuran con la obra. ¿Cómo hace usted para pagar el arriendo? Pidiendo plata por aquí y por allá para poder, porque no hay ventas, todos los locales estamos de quiebra. Vamos a caminar, muchísimas gracias, mi vecinita. Vamos a caminar, por favor, los maestros sí llegaron puntuales. Eso sí, la puntualidad no podemos decir, porque ellos llegaron a tiempo, se cambiaron de ropa y empezaron a trabajar acá en el acceso principal de la calle Virgen del Cisne. Sin embargo, la situación es preocupante porque ya se va a cumplir un año y es un muro de contención nada más. Es un muro que se necesita. Miren los vecinos por dónde tienen que caminar, por la estrechez de esta acera, porque está acercado, está acercada toda el área. Ahí viene un vecino que se va al trabajo. ¿Para dónde se dirige usted, vecino? Buenos días. Buenos días, a Conocoto. ¿Cómo le ve esta situación? Hace un año que hubo esta desgracia, con felicidad, como se dice, pero el trabajo que iniciaron en marzo lo van realizando. Poco a poco. Poco, como estamos diciendo muchos, lentos, pero seguros, seguros del trabajo. Esperemos que, para que, debe estar bien hecho, para que no suceda como sucedió anteriormente. Mire, los locales comerciales, mientras tanto, las puertas cerradas, toda la calle afectada, ¿ya un año? Sí, prácticamente muchos vecinos han cerrado, los que prácticamente arrendaban han cerrado los locales. Y de ese cuenta también es la entradita que tenían los vecinos, ¿no? Muchos son de la tercera edad. El paso vehicular, ¿por dónde se lo hace? Los vecinos que tienen su automóvil quieren ingresar a su casa. ¿Cómo están haciendo? Tienen, pues, que tratar de buscar las calles alternas, ¿no? Entonces, en este caso, suben de la calle de arriba, de la iglesia, suben para arriba a la Padre Carolo y se unen nuevamente a la Simón Bolívar. Otros salen por el barrio Valles del Sur o por San Martín. Entonces, tienen que... nos hemos acomodado prácticamente ya nosotros. Los negocios, como vemos, las puertas cerradas. Elevele un poquito la cámara para que se vea el trabajo que están realizando adentro. Vecino, ¿usted también preocupado por esta situación? Buenos días. No avanza rápido. No se puede avanzar. Esta situación está muy demorada. No sé qué es lo que pasa con los contratos de ingenieros que hacen este contrato. Que hace tiempo debían haber terminado. Según lo del ingeniero, que ya tenían que haber entregado ya el otro mes mismo. Bueno, porque más o menos unos seis meses, máximo una hora. Maestros, buenos días. Buenos días, maestros. ¿Cuándo será que acaban? Aún no todavía, dice. Ahí están. Ahí está el reflejo de este trabajo. No sé la empresa qué es lo que pasa. ¿Quién está hecho a cargo para que sea poco más? Por favor, a la empresa responsable de esta obra, que tenga la bondad de apurar, que tenga la bondad de hacer rápido, porque caso contrario, los negocios están perdiendo. Sí, estamos perdiendo totalmente, porque no sale ni para el arriendo y para la comida que adquirimos para el diario. Miren, y mientras tanto, nosotros, ¿cómo tenemos que pasar? Alguien viene en contravía, hay que dar paso, es estrecho el camino, la situación del trabajo también, que los vecinos no saben qué hacer. Están pidiendo plata prestada para pagar el arriendo, las cosas se dañan, los negocios se cierran. Se cierran porque no hay de dónde sacar para poder pagar. Se cierran, no hay. No hay cómo, si no hay ventas. ¿No les han dicho a los maestros, apuren alguna cosita a ustedes? Siempre se les ha, a veces se les ha dicho, si dicen los vecinos, que se apuren, pero ellos, acaso mismo, porque... Pero es solo un muro, ¿no? Contual es para, sí, para derrocar esto, se demoraron un siglo. Igual para hacer, siguen en lo mismo. ¿Vecino y qué es? ¿Solo un muro? Solo un muro, es un muro. ¿Un muro de contención? Contención, que hace rato era terminar eso con un maestro, con una... ¿Qué? Haciendo el barrio esto, yo creo que hemos acabado hace rato ya. Qué terrible, ya viene el aguacero, ya vienen las lluvias, ¿qué va a pasar? Otra vez, ya va a ser un año que esto se fue adentro, y entonces otra vez nos vamos a quedar en las mismas, con estos aguaceros, no sé qué es lo que vaya pasando. El barrio Virgen del Cisne, estamos en el sur de la ciudad, pidiendo este llamado, vamos a hacer una barra para que los vecinos se apuren, vecina, ya no queda más. Ya no queda más, darles ánimos para que sigan trabajando, pues, y esperar la voluntad de Dios, porque de las autoridades. Entonces, es omiso, pero los impuestos sí estamos al día. Eso sí cobran puntualitos. Vecino, ¿cuál es el pedido? Un poquito más de que agiliten el trabajito, como está viniendo ya las lluvias, después se va a paralizar de pronto el trabajo. Sería un poquito más que lo pongan, pues, de ganas. Pues, como dice, para los trabajos, ¿no? Sí se puede, como nuestra selección, sí se puede hacer, pues, un poquito más de hincapié y de sacrificio, ¿no? Vamos, vamos, por favor, vecinos, vamos, con Ñeque, con Ñeque, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. 7, 14, 21, como el maestro ninguno. Bueno, esa es la barra que le están haciendo, porque ya se está cumpliendo un año. Por favor, ya se está cumpliendo un año a las autoridades, al fiscalizador, esta obra. Hace un año se derrumbó el muro de contención. Siguen trabajando, no sé qué es lo que ocurre, pero el llamado de atención es por parte de los vecinos para que se apuren, por favor. Les saludamos desde el sector de la Virgen del Cisne. Muy buenos días. Comunidad virtual. 7 de la mañana con 45 minutos. Iniciamos nuestro segmento de comunidad virtual con sus mensajes y denuncias, queridos vecinos. Y justamente empezamos con el mensaje del vecino Flavio López. Él nos envía esta imagen de la calle Manuela León y Adón Calderón en el sector Luz y Vida, que está sin pavimentar, no solo eso, también sin asfaltar y además sin adoquinados. El vecino nos indica que son solo 100 metros que está en este pésimo estado y además denuncian que en esta calle los vehículos bajan a toda velocidad y que hay personas, además de mascotas, que han sido víctimas de esta imprudencia. Así que el vecino Flavio pide más atención por parte de las autoridades para que puedan culminar esta obra en la calle Manuela León y Avenida Abdon Calderón en Luz y Vida. Por otro lado, el vecino David Iñato denuncia una nueva fuga de agua en la capital. Esta lleva más de un mes sin solución. Es en Amaguaña, en el barrio Chillo, Gijón, en las calles Manuel Gijón y Huancabilca. David nos dice que ellos han denunciado esta fuga de agua como normalmente lo hacen nuestros vecinos, pero no reciben respuesta y ya empiezan a haber daños en el adoquinado. Así que por favor, las autoridades de la empresa de agua potable que vayan a la calle Manuel Gijón y Huancabilca a solucionar esta nueva fuga de agua. Y finalizamos nuestro espacio de comunidad virtual con este bello amanecer con el fondo de la ciudad de Quito, nuestra bella capital. Agradecemos al vecino Luis Taco que tomó esta imagen desde su casa en el barrio El Pilar, en el sector de Miraflores Alto y a este amanecer nos motiva a todos. Así que gracias siempre a todos los vecinos que son parte de nuestra comunidad virtual. Y usted ya sabe, si quiere escribirnos, si quiere hacer alguna denuncia, lo puede hacer a nuestra línea directa las 24 horas del día. Nosotros estamos pendientes de ver sus mensajes al 099-7525-492, pero también puede escanear el código QR que aparece en pantalla y así usted va a ir directamente a nuestro chat. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Y en Televistazo en la comunidad, los vecinos son reporteros ciudadanos. Por eso ahora vamos al barrio El Batán con la vecina Verónica Illescas, quien va a contarnos, adivinen qué, sobre una nueva fuga de agua. Pero esta ya lleva más de un año sin reparación. Buenos días, querida vecina Verónica. Por favor, cuéntenos específicamente dónde está este daño y cuál ha sido la respuesta de las autoridades. Más de un año. Buenos días, Alejandra. Primero, les agradezco mucho su atención oportuna e inmediata. Les quiero comentar que esta fuga en el barrio El Batán, en la calle Carlos Arroyo del Río, empezó hace más de un año. Era algo leve. La empresa vino, hizo alguna reparación. Sin embargo, desde hace más de tres meses tenemos esta gran fuente de agua. Es agua limpia y lastimosamente, pese a los constantes reportes que hemos dado a los vecinos de cada casa, no nos han atendido. La verdad, esto ha ido incrementando en tamaño, ya que los días de recolección de basura, obviamente el camión, que es grande y pesado, pasa por este lado y cada vez se va abriendo más. Tenemos ya un pequeño hundimiento aquí, justo en la calle. Y la verdad es un desperdicio constante. Ustedes pueden ver inclusive esas burbujas que salen todo el tiempo. Me imagino que debe ser la presión inclusive que está por debajo. Pero es increíble que no nos den atención, la verdad. Todo el tiempo aquí constantemente un desperdicio de agua en el sector. Vecina, a diario lo decimos. Es lamentable que hay barrios que no tienen agua, que están atravesando cortes de agua. Mientras ustedes tienen este desperdicio, que quisiéramos también pedirle al camarógrafo que nos deje ver cuánta agua es desperdiciada, pero nos contaba que tiene más de un año, que fueron a arreglar, pero no fue un trabajo integral. ¿Esto fue durante este año o es más tiempo atrás? Más tiempo atrás, es mucho más. Empezó con algo pequeño en realidad. Y asimismo se demoraron en arreglar, vinieron, de hecho, pero no duró casi nada ese arreglo. Y ahora tenemos toda esta vertiente, o sea, de algo pequeñito. Esto empezó a crecer, a crecer, y tenemos ya hundimiento en la calle porque definitivamente esta fuga es constante. Entonces, en realidad, en este tiempo de cortes de agua que en otros barrios no tenemos aquí, en cambio, se la desperdicia. Y para nosotros sí es lamentable ver esto a diario. Es lamentable, vecina, porque además estamos viendo, tal cual como nos cuenta, que la calle ha sufrido daños, la vereda también ha sufrido daños y que no reciben respuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ustedes se han acercado? ¿Sólo han intentado comunicarse por teléfono? ¿O se han acercado incluso a las oficinas? No, sí ha habido gestión en oficinas, ha habido gestión mediante llamadas con el teléfono de emergencia. Hemos tenido gestión inclusive en las redes sociales, directamente con la empresa, pero no hay respuesta. Nos quedó la opción de, obviamente, a través de ustedes y de su gentil atención, ojalá esto llegue a oídos de las personas que corresponden y que vengan a atendernos en realidad, porque es un desperdicio de agua, hundimiento de calle, todo el tiempo esto está así. Y es lamentable, de verdad, que es lamentable que las autoridades no hagan caso a un tema que no es de ayer ni de anteayer. Eso ya lleva más de un año. Más de un año y que tiene que trabajar la empresa de agua potable, pero también la de obras públicas. Vecina, por favor, repítanos la calle exacta donde se encuentra esta fuga de agua, porque ya lo dice, nosotros somos ese puente entre ustedes y las autoridades para que, al menos así, vayan los encargados a solucionar este gran problema que ustedes han tenido. Por supuesto, la calle es la Carlos de Arroyo del Río y Germán Alemán. Estamos ubicados en esta calle, justamente esta es la Carlos de Arroyo del Río, al final de la cuchara, es la parte del batán, así que a un lateral lado sur del Estadio Olímpico Atahualpa. Perfecto, vecina Verónica, muchas gracias por hacer esta denuncia en este espacio. A usted y a los vecinos que la acompañan y esperamos que pronto las autoridades puedan dar solución a esta fuga de agua en la capital, pero que lamentablemente lleva más de un año. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. El alcalde Pavel Muñoz dijo que es necesaria la recuperación forestal en las zonas afectadas por las llamas durante su enlace semanal. Aseguró que es una oportunidad para emprender un agresivo plan de reforestación y que Quito quede más verde que nunca. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe han ofrecido ayuda con 250 mil dólares cada uno, y el aporte de otros sectores permitiría sumar un millón de dólares para la reforestación. Muñoz expresó que se necesita una sociedad madura, menos confrontativa, que anteponga posiciones políticas para la unidad, respeto y garantía a la vida. Ya basta de politizar o dramatizar los incendios. Cada quien cumpla sus responsabilidades. Es lo que añadió el funcionario. 7 de la mañana con 56 minutos, vecinos recuerden que se está repavimentando un tramo de la Ecovía en la avenida 6 de Diciembre y hay varias intersecciones que están cerradas principalmente en el norte de la capital. Por favor, salgan con tiempo de casa. Los semáforos no están funcionando en varios sectores. Y vamos a hablar ahora de un tema que nos preocupa a todos principalmente a las mujeres del Ecuador, porque familiares de la subteniente del ejército, Pamela Ati, protestaron en la fiscalía en el centro norte de Quito por el dictamen abstentivo para los seis militares procesados por su muerte. El caso ahora pasó a consulta al fiscal provincial de Orellana. Paul Romero le da seguimiento a este caso. Organizaciones de mujeres, familiares y amigos de la subteniente del ejército, Pamela Ati, muerta en julio pasado en la brigada de Selva 19, Napo, protestaron este lunes en la fiscalía en Quito por el dictamen abstentivo a los seis militares procesados por este caso. El pasado jueves, la fiscal a cargo de la investigación no acusó a los uniformados y se basó en el informe de exhumación, que señala que la militar murió a causa de un edema pulmonar por consumo de alcohol. Sus familiares rechazaron el informe forense y el dictamen fiscal porque contradice la autopsia que determina que falleció por asfixia, que su cuerpo tenía politraumatismos, hematomas, presencia de líquido color blanque sino en la vagina. Por esto fueron procesados los seis uniformados. Quieren hacer pasar como que fuese un accidente y no es así. Esto es un crimen. Mi sobrina no murió por accidente, le mataron y le mataron sus propios compañeros. Eso es lo que nosotros pedimos es justicia. ¿Qué pasa en estos casos cuando existen dos informes contradictorios sobre la muerte de una persona? Televistazo consultó a la abogada penalista Lorena Grilo. Una tercera pericia, pero bien ordenada, es decir, una pericia que se ordene a partir de las muestras que deben estar en cadena de custodia y que deben haber sido etiquetadas y todo respecto del fallecimiento, el asesinato, en este caso un femicidio de la subteniente Ati, al momento en que se hizo lógicamente el primer análisis. La Fiscalía informó que esta causa fue elevada a consulta ante el fiscal provincial de Orellana, en donde ocurrieron los hechos, para que revise el caso y se pronuncie en 30 días. Sobre los detalles del proceso, aclaró que el Código Orgánico Integral Penal dispone que la información relacionada con investigaciones por presunta violencia contra la mujer debe mantenerse bajo reserva con el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas y evitar la revictimización. Los colectivos de mujeres que protestaron este lunes anunciaron nuevos plantones hasta que el fiscal de Orellana tome una decisión. Son las 8 en punto de la mañana y ya comienzan otros cortes de energía en distintos puntos de la capital. Y vamos a hablar ahora de la inseguridad en el barrio Lucha de los Pobres, donde ese no es el único problema, sino también las fugas de agua que complican a los moradores porque no se reparan. Y miren ustedes en esa toma que nos regala el equipo periodístico que acompaña a Andréita Marín, la gran cantidad de agua que se sigue desperdiciando y que también está afectando a esa vía adoquinada. Es un charco que se ha formado ahí, Andréita, y estamos viendo ya el ojo de agua. Adelante con tu informe. Juanca, es una barbaridad. No es uno, ¿no? No es un ojo de agua. Aquí hemos contado solamente aquí, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Acá hay otro que ya se está formando, cinco. Y acá hay otro pequeñito que también está brotando seis ojos de agua. Como les decía, ya se sumó otro, ya son siete, ¿no? Van, brota y brota, pero la manera como se desperdicia el agua, como está saliendo, pues de verdad que sí causa indignación porque hace una semana que estábamos aquí en la lucha de los pobres, los vecinos clamaban por agua y resulta que en la calle el agua se desperdicia, brota, brota. ¿Cuánto tiempo, mi vecino, Germancito? Buenos días. Dos meses va. Dos meses. Para dos meses esta destrucción del agua en unos lados, necesitando el agua, en otras partes vuelta y yendo. Ahora se completó ahí donde mi hermana igual sigue yendo el agua. Esto está dos meses ya. Hemos llamado como seis veces llamado yo y no no ha habido respuesta de de ningún lado. La primera vez que llamamos dijeron que no había presupuesto. Aquí estaban las camionetas. Tres veces estaban las camionetas del agua. Yo decía que ya van a venir a ver. Yo que venía ya se fueron. No dieron lugar a a poder explicar la situación. ¿Por qué no vienen a arreglar? Y aquí la consecuencia, ¿no? Porque he hecho cocha y ya se está hundiendo. Por supuesto. Esto era planito, planito. Ahorita veía ya cuánta diferencia y ahorita he hecho ese hueco. Entonces, que haga conciencia a las personas del municipio, el alcalde, al que está a cargo del trabajo, que hagan favor de venir. Usted ya ahorita es la segunda vez que viene. Sí. Y muy agradecido por lo que ha venido. Que ojalá en esta vez ya se haga efectivo el que hagan conciencia a los señores que están, que tienen que hacer el trabajo. Es demasiada indolencia porque ver cómo se desperdicia el agua y súmele a eso la destrucción de la calle porque se están levantando los adoquines y se están hundiendo, se está dañando la calle. Y ustedes me dicen que no es la primera vez que se producen fugas aquí, que es de un lado en el otro. Siempre. En esta calle, por lo regular, siempre ocurren estas cosas. Aquí al lado donde está la camioneta, igual ya acabaron ahí, una parte donde a mí dos veces vinieron y que se había roto una manguera. Nosotros les rogamos, no sea malito, debiendo. ¿Esta es la calle? La calle 4. Pasaje 3, la manzana L. Clarito está. Vamos siguiendo la ruta, la ruta de la fuga, mi querido Antoñito, porque no es solo esta fuga, que es bastante escandalosa esta fuga, sino que miren el río que viene acá, pues viene de otra fuga, de la vuelta, ¿no? A la vuelta de la esquina. Aquí está, eso es de la casa de mi hermana, que igual, bueno, eso está un mes y piquitos. Lo de acá, dos meses. Y vea, poco a poco, aquí en la pared de mi hermana, ya dijo, vea, se está descascarando al lado de adentro lo que se humedece, ese lado. Ya se está humedeciendo la casa de la hermanita, nos dice, claro, la casa que está aquí justamente al pie de la fuga, damos la vuelta a la calle, vean lo largo que está, tremendo río, tremendo desperdicio de agua, pero eso sí no importa, que si falta el agua en los barrios, no les abastecen ni con tanqueros, pero aquí hay que se quede la fuga. Se afloja todito, vean, se afloja todito el lado aquí y la casa de al lado, ya en la pared, ya se humedece. Mi hermana estaba diciendo que está húmedo ya la pared de la casa. Sí, vean, totalmente, totalmente, no sé qué, qué se puede decir, pero vean lo que, mientras, como digo, pues, en un lado se necesita el agua, en otro lado se desperdicia, ¿y a cuánto tiempo? Ya las personas no, no quieren hacer caso, no hay voluntad de hacer, yo no sé qué es lo que pasa, sin embargo, vean, ya todito está húmedo y esta humedad pasa para adentro a la pared de la casa. Sí, y es definitivamente la ciudad de la fuga, ¿no? La ciudad de la fuga, porque no es solo aquí, ¿será que están rebasados en la capacidad? Porque, claro, todos los días es una fuga aquí, una fuga allá, una más allá. Ya no, ya no viene la fuerza que es necesaria al agua, hasta para abrir, cuando se abre la ducha, ya se siente bajo el agua, para la cocina, para el otro, para que se utilice en la casa mismo, ya se nota la diferencia, que ya no hay mucha fuerza, como debería haber sido, entonces, todito esto va aflojando, aflojando, va el lado aquí. ¿Qué será que pasa? ¿Qué será? No hay voluntad, o no hay, la vez que yo llamé, dijo que no había presupuesto, que no había presupuesto, que por eso no, no se hace el trabajo. Lo digo, yo las camionetas vi allá, yo tres veces vi las camionetas, yo me iba a tratar de hablar, y dijo que, y se, no, no me dieron lugar a poder hablar, entonces, pues yo no sé qué es lo que ya le digo, pues debe tomar con ciencia, el municipio, las personas que están a cargo, que deberían haber hecho este trabajo, porque, este, ya está mucho tiempo, de ese cuenta, como digo, en el viaje suya, pues segunda vez que viene, y nosotros pensábamos, la primera vez que viene, yo dije, a lo mejor ya usted, ya, ya se, ya se hizo novedad, y para que la gente haga el trabajo, sin embargo, no, no ha pasado eso, pues. Pero de esta vez no pasamos, de esta vez no perdonamos, aquí tiene que haber una solución, y una respuesta urgente, ¿cómo es posible? Miren que como brota el agua, qué manera de salir el agua, y de desperdiciarse el agua, pero es indigna realmente, de verdad que indigna, porque nosotros hemos visto, a los vecinos sufrir, padecer, clamar por el agua, en sus viviendas, y acá en las calles, sencillamente, pues que siga nomás, que siga, que se desperdicie, que se vaya, nos hemos recorrido ya todo el río, a la vuelta de la esquina, toda la calle de aquí, y sigue desperdiciándose el agua, de lucha de los pobres, sector alto, es la calle 4, pasaje 3, Manzana L, Manzana L, clarito está, ni para que se confundan, ni para que se pierdan, aquí está una situación, muy crítica, que necesita ser, intervenida de manera urgente, nos despedimos, buenos días. Y lo que más duele, Andreita, es que es agua limpia, que bien puede estar, ingresando a una casa, a los más de 100 barrios, donde no tienen agua, y se les ha cortado, también este servicio, tan importante, según la Cámara de la Construcción, cerca de 3 mil litros de agua, se desperdician diariamente, por este tipo de problemas, fugas de agua, que no son reparadas a tiempo, que tienen meses, en algunas veces, casi un año, y ahí podemos ver, cómo se desperdicia, y decía Andreita, nos indigna, nos indigna a todos, porque realmente, hemos recorrido la ciudad, y hemos visto, como en otros barrios, los vecinos, hacen de todo, hasta se pelean por el agua, y aquí, se desperdicia, ¿por qué? porque no hay la atención de las autoridades, no hay el trabajo necesario, a una denuncia, que no se la ha hecho hoy, sino que ya tiene algún tiempo, y que debería ser reparada, de manera inmediata, para que no se siga desperdiciando, el agua, por favor, acercarse a la lucha de los pobres, ahí están los vecinos, con este ojo de agua, se sigue desperdiciando el agua, agua limpia, son las 8 de la mañana, con 6 minutos, y bueno, ahora nos vamos a la unidad educativa, Humberto Mata Martínez, esto es, en el Inca, cambiamos de tema, nos vamos al norte de Quito, donde se cumple la ceremonia, por el juramento de la bandera, recordemos, que esto se lo debe haber hecho, la semana pasada, el 26 de septiembre, pero por la emergencia, en la ciudad, se la postergó, Carlos Luis Carrillo, está en este sector, para informarnos, de esta actividad, adelante Carlos Luis, te escuchamos, ¿cómo están compañeros? buenos días, efectivamente, nos encontramos, acá en el coliseo, de la unidad educativa, municipal, Humberto Mata, en donde, como ustedes pueden observar, ya inició, ya este acto solemne, que es, el juramento de bandera, de los estudiantes, como tú bien habías dicho, hace un momento, este acto, debía realizarse, los días, la semana anterior, sin embargo, por las emergencias, a causa de los incendios forestales, se lo reprogramó, por parte de las autoridades, de educación, pero para tener más detalles, vamos a conversar, con el señor Enrique Tupiza, que es vicerector, de la unidad educativa, Humberto Mata Martínez, licenciado, muy buenos días, bueno, son alrededor de 200 estudiantes, los que están, realizando, el juramento de la bandera, donde, se reconoce, a los abanderados, y a los escoltas, y a los escoltas, de la institución educativa, así es, el día, de la bandera, reconocimiento nacional, a los estudiantes, que se han destacado, por su trayectoria académica, y que hermoso, que en nuestra institución, se formen, dos modalidades, tanto la presencial, como la virtual, honor y sacrificio, es parte de nuestra institución, justamente, vamos a conversar también, con Erika Escobar, muy amable, licenciado, muy gentil, gracias, el día de hoy, también se hace, en este acto, solemne, de los estudiantes, estudiantes, que se van a graduar, de la modalidad, a distancia, bachillerato, acelerado, ¿cuántos estudiantes, y qué es lo interesante de esto? Bueno, el municipio de Quito, ha levantado esta oferta, ya desde hace muchos años, y es una oferta inclusiva, para personas, con escolaridad inconclusa, mayores de 18 años, estas personas, que no han logrado, concluir sus estudios, porque de alguna manera, han sido relegados, del sistema educativo, en ese sentido, ellos han vuelto ahora, a las aulas, tenemos 124 estudiantes, que el día de hoy, han sido invitados, para el evento, del juramento a la bandera, estos 124 estudiantes, están en tercero de bachillerato, y esperamos que, en el mes de enero, tengamos la graduación, de cada uno, y cada una de ellas. Tengo entendido, que el abanderado, de la modalidad, a distancia, una persona con discapacidad, es el mejor alumno, que ha tenido, la educación. Sí, en realidad, el señor, Milton Chávez, él es el abanderado, el porte estandarte, del Ecuador, y él, es una persona, bueno, esto es importante, recalcar, porque el municipio de Quito, a través del refuerzo, académico, que se realiza, del acompañamiento, pedagógico, y psicopedagógico, que realizamos, en el territorio, en sectores estratégicos, de Quito, estamos hablando, de las casas, somos, el ecuatoriano, Solamba, Chiriyaku, también estamos hablando, en el sector norte, de Carapungo, cárcel en alto, en el sector centro, en San Blas, en estas casas, somos, el municipio de Quito, ha previsto, el acompañamiento, de estos estudiantes, desde la labor, de promotores, y promotoras educativos, y psicólogos educativos, que ayudan, a que las personas, que tienen, más de 30 años, de rezago escolar, vuelvan a las aulas, vuelvan a esta aula virtual, en este caso, pero sean acompañados, y tengan estos frutos, que ahora los podemos ver. La cuestión, es incentivar, a aquellas personas, que no han podido terminar, el bachillerato, puedan hacerlo, bajo esta modalidad, es importante, invitarles a las personas, que no han terminado, el ciclo académico. Claro que sí, es importante, y hacemos la invitación, a cada uno, y a cada una, de las ciudadanas, y ciudadanos de Quito, que no han logrado, concluir sus estudios, pueden hacerlo, a través del bachillerato, acelerado, en modalidad, a distancia virtual. ahorita estamos viendo, que están entrando, ya los estudiantes, en la modalidad, a distancia. Sí, justamente, aquí tenemos, alrededor de 60, 70, que están presenciales, el día de hoy, que han venido, pidiendo permiso, de sus trabajos, para poder acompañar, este evento, y sobre todo, para que se puedan, evidenciar, que ellos, están siendo, reinsertados, nuevamente, al sistema educativo, con esta modalidad. Estudiantes, tenemos estudiantes, desde mayores de 18 años, y en este caso, tenemos desde los 25 años, hasta hemos tenido estudiantes, de 70, 75 años. Como ustedes pueden observar, vecinos y vecinas, el acto, ya ha comenzado, ya los estudiantes, están ingresando, muy amables, gracias por su gentil, han ingresado, ya al coliseo, y van a proceder, ya a formar, las escuadras, para posteriormente, empezar, ya, el juramento, de la bandera, recordemos, que el juramento, de la bandera, tenía que realizarse, la semana anterior, pero, por efectos, de la emergencia, en los incendios forestales, este fue reprogramado, a partir de esta semana, esta unidad educativa, empezó el día de hoy, 1 de octubre, en el transcurso de la semana, se realizarán, otras unidades educativas, otros colegios, tanto particulares, como fiscomisionales, en fin, este es un evento, que, no solamente, realza, los símbolos patria, en este caso, la bandera nacional, sino también, reconoce, reconoce, a los mejores estudiantes, de las unidades, educativas, de la ciudad capital, es decir, a los abanderados, a los escoltas, en fin, este es un orgullo, tanto para los estudiantes, como para los padres, vamos a tratar de conversar, con los padres de familia, para saber, el sentimiento, que tiene, muy buenos días, mi vecina, sin duda, es algo importante, ver como, sus hijos, o sus familiares, están realizando, este acto, muy solemne, para la vida estudiantil, sí, buenos días, sí, es muy importante, porque es un recuerdo, para los chicos, porque avanzan, hacia, hacia la universidad, pero tienen, este recuerdo, muy bonito, de, de su adolescencia, y todo esto, es muy importante, para nosotros, aquí viene a ver usted, a su hijo, algún familiar, mi niña, está en el programa, del juramento, bandera, pero no está jurando, pero, está dentro del programa, del colegio, hay emociones, encontradas, en este momento, tanto como padres, como estudiantes, sí, 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 es muy, muy emocionante, muy bonito, para, para los chicos, más que todo, estos recuerdos, y estas, vivencias, que tienen ahora, le agradezco, muy amable, muy gentil, buenas son las expresiones, de los padres de familia, que se encuentran, asistiendo a este evento, solemne, como digo, son alrededor de, 200 estudiantes, de la unidad educativa, Humberto Mata Martínez, que están realizando, este acto solemne, del juramento, a la bandera, en pocos minutos más, ya van a, a salir, los, en este momento, ya están saliendo, ya, los abanderados, de la unidad educativa, Humberto Mata Martínez, como ustedes pueden observar, ya están entrando, las escuadras, y en los próximos minutos, serán entregadas, los puertos de estandarte, para realizar, la debida, el debido juramento, a la bandera, un evento muy solemne, para los estudiantes, y significativo, en la vida, de cada joven, que realiza, este acto, ustedes pueden observar, los padres de familia, han llegado, acá, hasta el coliseo, de la unidad educativa, Humberto Mata Martínez, para ver, con orgullo, como sus hijos, rinden ese respeto, rinden ese homenaje, a nuestros símbolos patrios, como ustedes pueden observar, ya, estamos viendo, alabanderado, de la modalidad, de bachillerato, acelerado, está siendo acompañado, por algún familiar, que será llevado, hasta, a, el centro, del, del coliseo, donde se le, hará la entrega, del porta estandarte, compañeros, nosotros les dejamos, con estas imágenes, ustedes siguen con más, buenos días, que momento más emotivo, mi querido Carlos Luis, bueno, y este es el claro ejemplo, de que nunca es tarde, para cumplir los sueños, que nunca es tarde, para prepararse, para estudiar, cumplir metas, en el caso de los alumnos, del bachillerato acelerado, y en el caso, de los jóvenes, de los estudiantes, también que están en el colegio, es necesario recordarles, que también es un paso más, en su vida académica, así que, felicitaciones, para todos ellos, y muchísimas gracias, por dejarnos ser partícipes, de este momento, tan emotivo, y tan especial, pero mientras unos niños, cumplen sus sueños, y pueden estudiar, otros, son obligados, incluso a migrar, unos 37 mil niños, han ingresado a Estados Unidos, sin acompañantes, o con coyoteros, en los últimos cuatro años, y han sido entregados, a personas desconocidas, según la ONG, 1 800 migrantes, en ese grupo, hay 178 niños, de nacionalidad ecuatoriana, de los que no hay rastro, más detalles, de esta investigación, con Hernán Higuera. Hace un mes y medio, el Departamento de Seguridad Nacional, de Estados Unidos, dio la alerta, a su Congreso, sobre la deficiencia, del control, y registro, de niñas, niños, y adolescentes, migrantes, no acompañados, que llegaron, a ese país, hay una polémica, por la falta de información, de al menos, unos 37 mil, 300 menores de edad, que fueron entregados, según ese informe, entre 2015, y 2023, a personas desconocidas, y de las que se ha perdido, todo rastro, entre ellos, 178 niños ecuatorianos, según la organización, 1 800 migrantes, que muy posiblemente, estén siendo víctimas, de abusos, de explotación, y quién sabe, de qué otras cosas, obviamente, cuando nosotros, escuchamos esta clase de cosas, y sobre todo, cuando los gobiernos, del continente, no han dicho, una palabra, es cuando nosotros, nos preocupamos bastante, y tuvimos que hacer algo, al respecto. Este sábado, el gobierno del Ecuador, emitió este comunicado, en la red social X, no se admite, pero tampoco se niega, que el problema exista, Cancillería dice, estar validando la información, y afirma, que sus oficinas consulares, participan, en la identificación, documentación, y reunificación familiar, y el retorno al Ecuador, de los menores, y que aquellos, que llegaron con coyoteros, y han sido descubiertos, están en albergues, según la Cancillería, en lo que va del año, se han repatriado, 60 menores de edad, que ingresaron, solos o acompañados, por personas, que no eran sus familiares, desde las organizaciones, que defienden, a los migrantes, piden que el presidente, Novoa se pronuncie, y que el Estado, se interese a fondo, en este tema, que pidan a Estados Unidos, transparencia, y que le exijan, que nos digan, dónde están, nuestros niños migrantes, la Cancillería, cuestiona las cifras, de 1,800 migrantes, que también publicó, The New York Times, y en donde México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, tienen las cifras, más altas de niños, sin rastro, en Estados Unidos, 8 de la mañana, con 20 minutos, seguimos, con más noticias, en Televistazo, en la comunidad, tras una llamada, al ECU 911, la policía, detuvo, a una presunta, banda delictiva, involucrada, en una tentativa, de secuestro, en San Golquí, en el cantón, Rumiñahui, la víctima, logró escapar, de sus captores, fueron tres hombres, y una mujer, que se movilizaban, en un vehículo, tipo sedán, color blanco, los agentes, registraron el vehículo, y encontraron, un arma de fuego, y tres teléfonos, celulares, además, las placas, del automotor, estaban adulteradas, la delincuencia, opera, de varias formas, en la lucha, de los pobres alta, en el sur de Quito, los vecinos, aseguran, que la unidad, de policía comunitaria, no está habilitada, permanentemente, y piden, se les dote, de efectivos, que rondeen, los puntos, y horas más conflictivas, Andrea Marín, con los detalles, en la lucha, de los pobres alta, una de sus principales, preocupaciones, es la inseguridad, los vecinos, se sienten desprotegidos, y a merced, de la delincuencia, que los ataca, a cualquier hora, y de diferentes formas, señalan, que hay puntos conflictivos, como este parque, lleno de árboles, gradas, y colinas, que colinda, con la avenida, Simón Bolívar, y la parada, de buses, que ahí se ubica, es muy peligroso, muy, muy peligroso, al de menos, yo salgo, por el peligro que hay, porque asaltan, a las personas, que estamos haciendo ejercicio, en este parque, se ha convertido, básicamente, en la guarida, de los asaltantes, porque en la parte de abajo, justo donde es la parada, hay un grupo, exactamente, son como 10 personas, que se suben, a los buses, asaltan, a los estudiantes, según los vecinos, cuando suben, o bajan, por la calle principal, desde la avenida, Simón Bolívar, también son interceptados, y atracados, es bastante preocupante, porque ya se sabe, igualmente, las horas, que llegan, la gente del trabajo, los estudiantes, ya están en los puntos, los delincuentes, y la delincuencia, no solo opera, contra los vecinos a pie, también los buses, que dan servicio al barrio, han sido víctimas, de asaltos, tenemos ya, asaltos, que se ha dado, a los integrados, a los buses, que los buses, antiguamente, nos daban el servicio, hasta las 1 de la mañana, más o menos, ahora es hasta las 11 de la noche, ahora últimamente, les han asaltado, a los vecinos, a los compañeros, de aquí, de los buses, y han dicho, que nos van a dar, solo el servicio, hasta las 9 de la noche, hay muchos jóvenes, que vienen de las universidades, de los colegios, gente que viene de noche, de los trabajos, este espacio, donde quedan las lavanderías, es otro punto inseguro, según los moradores, yo paso a las 7 de la noche, con mi hija, del colegio, nos las robaron con pistola, tenemos en nuestro sector, tenemos las alarmas, pero tampoco, nos garantiza nada, en la plaza comunal, en la parte alta del parque, se ubica una unidad, de policía comunitaria, pero señalan, que no es garantía, de seguridad para ellos, no hay policía, siempre nosotros, le damos mantenimiento, a la OPC, los señores policías, solo aparecen a dormir, en la noche, nada más, en el día, no lo conocemos, aquí en nuestro barrio, las autoridades, igualmente nos den ese apoyo, se ayuda con la policía, a ver si es que un poquito más, hay de control, en nuestro barrio, los moradores, se sienten atemorizados, y rodeados de una delincuencia, que actúa armada, y que no les permite, ser libres, en su propio barrio, 8 de la mañana, con 23 minutos, pero también tenemos, noticias positivas, porque el colegio militar, Abdon Calderón, volvió a ser administrado, por el ministerio de defensa, los padres de familia, señalan que durante, los nueve años, que la institución, estuvo bajo el ministerio, de educación, se registraron, resultados negativos, que expectativas, tienen ahora, veamos el siguiente informe, en 2015, por orden del expresidente, Rafael Correa, los cuatro colegios, militares de Quito, pasaron a manos, del ministerio de educación, nueve años después, el colegio, Abdon Calderón, en el sur de la ciudad, vuelve a ser, del ministerio de defensa, la aclamaron, por siempre, señora, creo que va a mejorar bastante, al 100%, es un cambio, estoy sorprendida, y muy contenta, este lunes, se efectuó la ceremonia, de inauguración, del año lectivo, con la presencia, de las autoridades, de las fuerzas armadas, todos reconocen, que la institución, sufrió durante estos nueve años, ¿qué tipo de deficiencias había? Había académicas, de disciplina, el colegio, sí sufrió un cambio, bastante malo, el colegio, no tenía presupuesto, para el mantenimiento, de la infraestructura, se olvidaron, de la cívica, la exigencia física, la disciplina, pero sobre todo, se debilitó, la formación académica, sin laboratorio, sin tecnología, antes, de acuerdo al ministerio, de educación, lo normal, es de dos a tres horas, a la semana, ahora van a tener, ocho a diez horas, a la semana de ingles, son cambios fundamentales, muchos se fueron, de dos mil estudiantes, que tenía la institución, hoy solo tiene mil doscientos, hemos localizado, ciertas falencias, entonces esas falencias, las vamos a potenciar, este lunes, retumbaron nuevamente, los tambores, y trompetas militares, a partir de hoy, los padres de familia, pagarán una pensión, lo que se cobre, por pensiones y matrículas, va destinado, al mejoramiento, tanto de la infraestructura, como también, lo que corresponde, al académico, buscan retomar, la disciplina, el respeto, de los símbolos patrios, los índoles, las ciencias, temblamos las armas, expectativas, que nos intenten, mejorar a todos, en lo académico, y en lo físico, así como en lo mental, que nos implementen, más educación, de la que ya teníamos, más valores, y como es el lema, del colegio, honor, disciplina, lealtad, de esta manera, el abdón Calderón, volvió a las manos, de quienes lo crearon, el objetivo, es formar una juventud, y buscar un mejor futuro, para el país, 8 de la mañana, con 26 minutos, vamos a cambiar de tema, y nos vamos al sector, del trébol, esto es en el centro, de Quito, donde lamentablemente, se roban, hasta las estructuras, metálicas, vamos a conocer, más de esta situación, con Alex Ceballos, quien ya está, en este sitio, gatito, pero también, preguntarte, cómo está el tráfico, vehicular, en esa zona, bastante concurrida, a esta hora, pesadísimo, pesadísimo, vamos a mostrarles, primero, la congestión vehicular, cómo está, de los vehículos, que vienen, sobre todo, del Valle de los Chillos, de Zangolquí, del Cantón Rumiñahui, miren ustedes, la cantidad de vehículos, nosotros también, estábamos, en esa línea, de autos, que avanzaban, por la autopista, General Rumiñahui, pero lo hacíamos, despacio, en el Cantón Rumiñahui, hay los cortes, de energía, eléctrica, que se están reportando, en la mañana, y eso también complica, por el tema, de los semáforos, y el avance, es despacio, por favor, tenga paciencia, tenga precaución, y avance despacio, bueno, eso es lo que le permite, la velocidad, también, desde la autopista, General Rumiñahui, pero lo que queríamos, mostrarles, es la situación, que nos llaman, los vecinos, urgente, para mostrarnos, y decirnos, que las figuras, los cuadros, artísticos, que estaban, ubicadas, en esta parte alta, de la estructura, metálica, están siendo llevados, miren, se están robando, se están llevando, ya la, el cuadro de Manolita Sáenz, está ya solo, en un ojo, la nariz, y la boca, porque el otro costado, ya se han llevado, todo el, el rostro, no, el costado izquierdo, del rostro, está totalmente afectado, los otros cuadros, también lo han hecho, según nos comentan, los vecinos, las personas desconocidas, están durmiendo, en la parte alta, personas de calle, son los que, en la noche, queman, arrancan, se llevan, y es una situación, lamentable, porque, fue estructurado, como un, símbolo, para que, nosotros, podamos seguir, difundiendo, la historia, de nuestro país, Manolita Sáenz, como, una de los elementos, tan fundamentales, que apoyó, a Libertador, dentro de su, campaña libertaria, de nuestro país, lamentablemente, miren ustedes, las otras figuras, también, de mujeres valiosas, que sacaron adelante, a nuestro país, también se deterioran, en el tiempo, con el paso de los años, y con el abandono, y el aprovechamiento, de estas personas desconocidas, yo no sé, por dónde se suben, vamos a tratar, de ubicar, el camino, por donde se están trepando, se están, ascendiendo, esa parte de ladera, que es, precisamente, de aquí del trébol, donde se están llevando, estas estructuras, metálicas, prevenimos a las autoridades, esto costó dinero, también, al municipio de Quito, al país, pero lamentablemente, se está, deteriorando, abandonando, y se está perdiendo, como les decimos, qué pena, ver, la mitad del rostro, de Manuelita Sáenz, aquí, en el trébol, donde pasan, los vehículos, del transporte, interprovincial, interparroquial, intercantonal, hay turistas, también, que van observando, esta situación, lamentable, de robo, miren ustedes, aquí son los vehículos, que avanzan, hacia, el sector de la marina, vecina, cómo está, muy buenos días, vaya despacio, por favor, cruce despacio, están los vecinos, también, que están, utilizando el transporte público, cómo está vecino, muy buenos días, miren, se están llevando, todo lo que son, las figuras, de la parte alta, ha visto, de pronto, alguien, quién es, hotel, hotel, es ahí, un poquito para acá, para que nos comente, venga para acá, a ver, qué está pasando, hay un hotel, donde se duermen, bastante gente inmigrante, y, de paso, ¿por dónde se suben? ¿por dónde se suben? Por esa parte, ese chaquiñancito ahí, el chaquiñal de la derecha, avanzan, y ahí pasan la noche, sí, pasan en la noche, a veces están hasta mediodía, la policía viene, le saca, pero, más se demora en sacarles, que otra vez regresa, ¿y ellos son los que están afectando, estas estructuras artísticas? Sí, rompen bastante, con lo que hay, fuman, consumen drogas bastante, lamentable, ¿no? Lamentablemente, eso sí. Qué pena, es un rostro de la ciudad, que debe ser cuidado, de otra manera. Claro, por ejemplo, esa parte acá, ya hay media cara, no ve. ¿Y usted está con la radio, por la radio, reporta alguna novedad, ¿cómo está el tema de la seguridad por acá? Bastante inseguro aquí, bastante seguro, hace rato, la otra semana hubo aquí un atentado de sicariato, bastante complicado aquí. Estamos a pocos metros de donde ocurrió la balacera, aquí en el sector del Trego, el vecino nos está recordando esta situación lamentable, pero reiteramos, por favor, la estructura metálica que contenía o soportaba estas obras de arte, lamentablemente, está perdiéndose en el tiempo, y también en las manos de las personas desconocidas, que duermen ahí. Exactamente, es como que fuera casa de ellos, llegan a la hora que quieran, se van a la hora que quieren, y nadie hace nada. Muy amable, muchísimas gracias mi vecino, es el vecino que también está ayudando a la seguridad dentro de la coordinación del transporte público, y que también es testigo de cómo se están llevando estas imágenes que fueron colocadas hace varios años, como un elemento para destacar la participación de la mujer en las actividades sociales, y también de desarrollo de nuestro país. lamentablemente se pierde la estructura, se están llevando las imágenes vecinas, ¿cómo está? ¿Qué le parece esta situación? Imagen de Manuelita Sáenz, ya la mitad nomás. Buenos días, me parece que es alguna cosa vandálica, porque esos cuadros representan la historia de nuestro país, y cada vez que miramos estos cuadros tenemos que ver cómo fueron esas gentes, y seguir actuando en la actualidad en los problemas sociales y políticos que estamos atravesando. Así estamos tratando la historia, de esta manera. No, me parece muy mal, y las personas que están haciendo esto deben tener conciencia, que es un recuerdo para nuestras futuras generaciones y también para nosotras mismas. Pero a ellos, ¿qué les importa en realidad? ¡Qué pena! Vamos a dejarles con las imágenes, en este momento, son exactamente las 8.32 minutos. ¿A dónde se dirige, vecina, al trabajo? Sí, a mis actividades. Lo hace con cuidado. Claro, aquí hay mucho peligro, en este sector se ha convertido mucho la delincuencia al diario, como en todo el país. Las autoridades no están dando la debida seguridad. Gracias, mi vecinita, muy amable preguntarle a los agentes de tránsito, ¿cómo está la situación? Señor agente de tránsito, muy buenos días, ¿alguna novedad por acá? Al momento tenemos todo fluido, no tenemos ninguna novedad, igual tenemos constante la fluidez vehicular y con los compañeros estamos dando la gestión del día. Ayúdale a pasar a la vecinita, por favor, ayúdale a pasar en este momento a la vecinita que va a su trabajo, está presurosa, por favor, estas imágenes nos dejan para la reflexión. Les dejamos con estas imágenes, cuando son exactamente 8.33 minutos, se lleva la historia de las imágenes ubicadas en esta estructura, metálica en el sector del Trébol. Muy buenos días. 8 de la mañana con 36 minutos, vecinos de Bellavista, de Huápulo, de la González Suárez y otros sectores de la capital, afectados por los incendios, les recomendamos el uso constante de mascarilla, porque las enfermedades respiratorias incrementaron en zonas donde ocurrieron estas emergencias. Incluso desde la Federación Médica recomiendan el uso de este insumo por al menos 15 días más en los espacios de influencia negativa, sobre todo en cuanto a la contaminación del medio ambiente, del aire. Mucha atención al siguiente reportaje de Carla Elgado, en el que nos explica los daños al sistema respiratorio y cardíaco y cómo enfrentarlo. Los incendios dejaron zonas devastadas y también estragos en la salud de los pobladores expuestos al humo y a las cenizas. Según la Federación Médica Ecuatoriana, las enfermedades respiratorias aumentaron en un 40%, principalmente en Quito, Loja, Guayaquil y La Tacunga. Allí, tres patologías son las más frecuentes, rinitis alérgica, asma y faringitis. Los niños y adultos mayores son los más afectados. Wilson Tenorio, presidente de esa federación, hace una recomendación. Aislarnos, usar las mascarillas que es fundamental en los actuales momentos. Por lo menos debemos estar con los 20 a 30 días, por lo menos hasta lograr que todo este tipo de situaciones se disipen. Quito es una de las ciudades donde más casos de rinitis y faringitis se evidencian en los consultorios privados. El epidemiólogo David Larreategui explica que además otras enfermedades se reactivaron en pacientes vulnerables. Tenemos pacientes con fibrosis pulmonar y fibrosis quística que también deterioran su estado respiratorio. En Loja, igualmente, 5 de cada 10 pacientes que acuden a los hospitales públicos reportan síntomas como congestión nasal, malestar general y dolor de garganta. Todo esto como consecuencia de los incendios. Bueno, y aquí se suma también la época, ¿no? Cambiamos de días muy soleados al intenso frío y las lluvias que hay en Quito. Así que, por favor, tener cuidado, sobre todo utilizar siempre mascarilla. Y si su hijo o hija está con problemas respiratorios, con síntomas respiratorios, por favor, no lo envía a la escuela. Es necesario que pase y lo lleve al médico para descartar cualquier enfermedad. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Cambiamos de tema ahora para contarles que el mercado de los seguros para mascotas gana terreno en el país. En el último año registra un crecimiento del 30%. Hay 12 mil perros y gatos que ya cuentan con este servicio. Y Adriana Bermeo puntualiza sus beneficios. Las mascotas son miembros de la familia y su salud es prioridad. Se evidencia en el creciente mercado de seguros que ahora ofrece en el país productos para perros y gatos. Alrededor de 12 mil mascotas están aseguradas y siete compañías ofrecen este servicio. El pago de la póliza oscila entre 15 y 70 dólares mensuales. Y de eso depende la cobertura que puede ser hasta del 70% de servicios médicos y de hospitalización. Cubrimos desde los 30 días de iniciada la vigencia del contrato. Un atropellamiento, una quemadura, un dolor abdominal agudo y cualquier otro tipo de enfermedad. Los planes incluyen consultas con especialistas, exámenes de laboratorio, terapias físicas y medicamentos. También bonos para vacunas, esterilización y peluquería. Pipa, una yorkie de cinco años está asegurada. Para su dueña María Mercedes Alaba, tener una mascota es sinónimo de responsabilidad. Por eso contrató una póliza desde que su perra tenía seis meses, por la que paga 20 dólares mensuales. Los beneficios han mejorado con el paso de los años. Tras cumplir con el trámite, le han devuelto el dinero por gastos médicos. Tienes que adjuntar la factura de los servicios médicos, la factura de los exámenes de laboratorio, de medicinas y obviamente también los resultados como respaldo. Y eso va a un proceso de auditoría y luego te hacen el reembolso de los gastos. En el mercado hay pólizas que tienen coberturas de hasta mil dólares por año. Estas incluyen gastos exequiales y coberturas por daños a terceros. Si accidentalmente muerde a una persona, muerde a una mascota, se cubren los gastos justamente de esa persona o de la mascota agredida por mi mascota. Este tipo de seguros existe desde el 2019 en el país y evidencia una evolución. La demanda creció en un 30% el último año, según un balance de las aseguradoras. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y ahora nos vamos hasta la forestal, al sur de Quito, porque los vecinos tienen muchas complicaciones por los racionamientos. Cuando tienen agua, no cuentan con luz y cuando hay energía, no disponen del líquido vital. Parece que estos servicios jugaran al gato y al ratón. Andreita Marín ya está lista para informarnos y estás con los vecinos, Andreita. ¿Qué te cuentan ellos? Que padecen todos los días, mi querida Ale, que no tienen agua, que ya les vienen racionando el agua. Y lo peor de todo es que ni siquiera se cumple con el cronograma que ya se establece. Entonces, no les avisan cuándo les van a quitar el agua. Evidentemente, no se pueden organizar los vecinos. Así no se puede, así no se puede. Mi vecino Manuelito, muy buenos días. ¿Qué ocurre aquí con el desabastecimiento del agua? Bueno, el problema de aquí, de este barrio, ahorita nos encontramos en el barrio Forestal Centro o Medio, en la calle Chicán y Pasaje Los Ángeles. El problema de nosotros es lo que no se cumple con el horario que designan ellos. Nosotros hemos perdido el agua desde el día jueves de la semana anterior. Ayer nos dieron el agua, pero ahora nuevamente ya no tenemos el agua. Lo único que nosotros pedimos es que se cumpla con el horario. Hemos tenido que coger, dando gracias a Dios, lluvió y hemos cogido en lo que se pueda los que tenemos. Y en los que no pueden, se quedan sin agua. Entonces, nuestro pedido es que, por favor, se cumpla el horario y lo mismo de los tanqueros. Yo no sé cómo es el pedido de los tanqueros, porque un vecino de nosotros ya pidió el tanquero, pero nunca él llegó. Ese es nuestro pedido, señorita, muy amable. Vamos a ver, mi vecino Manuelito, ¿tienen ahorita agua o no tienen? No tenemos agua. Vamos a ver, vamos a ver cómo tienen que hacer mis queridos vecinos, cómo tienen que padecer cada día. Desde que empezaron los racionamientos, vamos ingresando. Toñito, por favor, nos acompaña don Manuelito. Y mientras tanto, venga mi Jimenita, por favor, coméntenos. Y en la casa, ¿cómo hace cuando no tiene el agua? Bueno, pues, esperando que llueva o, en este caso, pidiendo que vengan los tanqueros, pero no vienen. Entonces, es realmente desesperante la situación. Nos comunicamos a la EMAP, nos dijeron que no hay fecha de solución, que el día de ayer iban a hablar los directivos del EMAP a ver qué solución dan y que sigamos llamando para saber cómo está la situación. Pero ahorita, como me decía el vecino Manuelito, pues, estamos cogiendo el agua de la lluvia. Y ahí está, ¿no? Ahí están las tinas, la tina, el balde, donde cogieron de la lluvia. Sí, porque tanqueros no vienen, realmente es una desorganización, no nos avisan. Entonces, van a algunos lugares del barrio, pero acá, al menos en la principal, no vienen. Entonces, sí, estamos desesperados, necesitamos una solución, porque necesitamos para la comida, para el aseo. Entonces, son ya varios días que estamos así, por no sé, serán unas dos, tres semanas que estamos así. Y nadie nos da solución. Surpresivamente amanece y no hay agua. Y entonces, ¿qué hacen? Ayer vino el agua, pero venía muy poquito, hoy día ya no hay agua. Hasta las nueve y media de la noche vino el agua. Se fue otra vez el agua y sabrá Dios en cuántos días más nos vuelven a dar. Literalmente, sabrá Dios, porque acá no les dicen nada. Y ahí están los vecinos, aprovechando que llovió, bendito sea Dios, bendito sea Dios que llovió. Cogieron en la tina, cogieron ahí en el balde, en la caneca, al menos dice el vecino, para los baños, que es una de las necesidades elementales, la cocina, la higiene personal, por favor, a respetar. Si ya hay un cronograma, respeten para que los vecinos también puedan organizarse, porque esa es la manera. Lo mismo que pasa con la luz, avisen y respeten también los horarios. Nos despedimos desde... Ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Seguimos hablando de este tema que nos llena de muchísimo orgullo, porque abanderados y escoltas, pero también adultos que no lograron completar sus estudios en su etapa de juventud, participan en el juramento de la bandera, ¿en dónde? En el colegio Humberto Mata. Ahí está Carlos Luis Carrillo para contarnos cómo cumplen esta emotiva ceremonia y más historias, más experiencias que nos llenan de esperanza a todos los ecuatorianos, a todos los quiteños. Carlos Luis. Seguimos acompañando, Juan Carlos, a los estudiantes en este día, muy significativos para la vida de ellos, para la vida estudiantil en este momento. Como ustedes pueden observar, ya se han entregado los portaestandartes nacionales a los abanderados. Como ustedes pueden observar, ya han sido hace pocos minutos, fueron entregados ya este símbolo patrio a los mejores estudiantes de la unidad educativa Humberto Mata Martínez. Ya, como ustedes pueden observar, en la parte del fondo estamos viendo a Sebastián Suntaxi, quien es el portador del pabellón nacional de la unidad de este colegio. Ya su señora madre le puso ya, obviamente, su símbolo, ya le puso su... Ya está siendo, obviamente, colocado lo que es su reconocimiento. En la otra modalidad, en la modalidad semipresencial, el abanderado es el señor Milton Chávez, quien es el portador del pabellón nacional bajo la modalidad virtual. Es una persona, cabe indicar que es una persona que tiene discapacidad visual y es el mejor estudiante de esta promoción, con un promedio de 9.24. Y tiene el honor de llevar el portaestandarte nacional. Como ustedes pueden observar, con mucha gallardía, con mucho honor, los estudiantes están llevando consigo este acto, que muestra no solamente el respeto a nuestros símbolos patrosos, sino también el grado de estar cumpliendo en este momento cívico. Pero para tener más detalles, vamos a conversar con algunos de los estudiantes acá. Caballero, muy buenos días. Sin duda, es un evento muy significativo para la vida estudiantil. ¿Ustedes? Sí, señor, buenos días. Gracias, primeramente, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad al gobierno nacional, al municipio de Quito, que nos da esta oportunidad para seguir estudiando y para ser unas mejores personas, igual para llevar una mejor cultura y para el desarrollo del Ecuador. Entonces, yo, mi testimonio es que por un poco de descuido de darles el estudio a mis hijas, me quedé un poco estancado. Sí, pero gracias a Dios, como le digo, y seguimos avanzando y tenemos esta gran oportunidad para terminar este bachillerato. Son las expresiones de uno de los estudiantes. Vamos a conversar con otros estudiantes acá. Muy buenos días. Bueno, esto es un momento bastante emotivo para ustedes como estudiantes. Y más que todo, que ustedes han retomado los estudios. Bueno, buenos días. Como dijo mi compañero, primeramente, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da el municipio de Quito, los maestros. Y sí, para nosotros es un momento simbólico, emotivo, porque a nuestra edad y en nuestro tiempo podemos hacer el juramento a la bandera y poder culminar nuestros estudios. ¿Después de cuánto tiempo usted retoma los estudios? Prácticamente después de casi como 25 años. Y esto, me imagino, le llena de orgullo. Y más que todo, servir como ejemplo dentro de su familia. Sí, me llena de orgullo, porque yo tengo ya mis hijos profesionales y todo, y ver que yo puedo también, entonces sí, es un orgullo para nosotros poder seguir adelante. Bueno, este es el sentimiento que tienen los estudiantes. Como ustedes pueden observar, ya en pocos minutos más ya los padres están dándole las debidas felicitaciones a sus hijos por estos logros académicos. Y en pocos minutos más los estudiantes realizarán la jura de la bandera acá en la unidad educativa municipal Humberto Mata Martínez. Gracias, compañeros.